Aunque no hay fiesta en mi rancho, una banda está tocando Muchas familias y amigos al rancho han ido llegando Mi madre toda de negro, sin consuelo, está llorando Mi padre que nunca toma como un loco está tomando Mi madre con gran dolor, un rosario está rezando No comprendo lo que pasa, solo debo estar soñando Qué lindo suena la banda, la que toca mi canción Mis hermanos con tristeza llevan cargando un cajón Seguido por muchas gentes Caminan rumbo al panteón Y para Antonino Mateo Chávez, a Gianni Corrales, California Y puro guerrero paisano Se ve que era muy alegre al que llevan a enterrar También cuando yo me muera, así me van a llevar Es mi último deseo, no se les vaya a olvidar Ya están sonando los tobles, siento ganas de llorar Sin conocer al difunto que llevan a sepultar Esta horrible pesadilla, la quisiera despertar Por fin abren el cajón, y no creo lo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida, del que se están despidiendo Como pedí a mi familia Mi deseo están cumpliendo Mi voz no me da mal a mirar No es mi corazón No es mi corazón No es mi corazón No es mi corazón Me da mal a mirad A mi boca Gracias.